Terminó el tema y nos miramos todos los músicos, ¿te acordás, Dani? Que nos miramos todos los músicos y aplaudimos nosotros en la sala. No sé, algo nunca me había pasó en la música. Capaz que el tema tenga mucho que ver. Es una linda canción y espero que les guste a ustedes. Y dice así, vamos. Y dice, me han dicho todos, que últimamente me has notado diferente, que pasan cosas muy extrañas por mi mente, que hasta parezco un torbellino tan fugaz, que arrastra todo a su pasar. Te has dado cuenta que ya no soy ni la mitad de lo que verá, que la nostalgia me ha dejado sin bandera. Pues la locura va a ser llante dentro de mí y no he podido resistir. Como este loco que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte. Aún cuando sabe que no estás inalcanzable. Como este loco que desafía el dolor luchando contra el corazón. Como este loco que se resiste a pensar que no lo quieres y que renuncia al amor de otras mujeres. Como este loco que más que trates de encontrar, nunca más nadie te querrá como este loco. Te has dado cuenta que ya no soy ni la mitad de lo que era, que la nostalgia me ha dejado sin bandera. Pues la locura va a ser llante dentro de mí y no he podido resistir. Como este loco que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte. Como este loco que pasa el tiempo y no se cansa de esperarte. Como este loco que se resiste a pensar que no lo quieres y que renuncia al amor de otras mujeres. Como este loco que por más tiempo antes de encontrar, nunca más nadie te querrá como este loco. Como este loco, no. Gracias.